¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 149. Base familiar. Después de soportar años de tumultuosas batallas de la Segunda Guerra Mundial, la larga oscuridad de los disparos y los cañones finalmente dio paso al amanecer. Desde el año 1945 en la Era Común de la Tierra, la humanidad siguió adelante, lamiendo las heridas de la guerra. Anhelaban la paz y los sistemas económicos se recuperaron gradualmente y florecieron como plantas después de las lluvias primaverales. Todos parecían decididos a borrar las cicatrices dejadas por la guerra, enterrando en lo más profundo de sí mismos los recuerdos que no querían recordar. Comenzaron a aspirar a una nueva vida, persiguiendo con entusiasmo las cosas hermosas que les traerían felicidad. Las esculturas del símbolo de la paz adornaban plazas centrales, monumentos de guerra e incluso las esquinas visibles de calles y callejones de las ciudades estadounidenses. Sin embargo, la convocatoria de superhéroes. Se iba debilitando día a día y ya no era un tema común en las conversaciones de la gente. Los tiempos crean héroes. La guerra crea héroes. La era de los héroes de guerra llegó a su fin con el fin de la guerra, y el primer grupo de héroes salió con gracia del escenario de la historia. Quizás la gente a menudo les contaría a sus hijos la inspiradora historia de un pequeño que se convirtió en Capitán América, o las hazañas legendarias de la estrella más brillante de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la mayor parte de lo que quedó fue conmemoración y nostalgia. Al principio, cuando Kyle se retiró del ejército, millones de personas se lamentaron y se enviaron fervientes peticiones para retenerlo. Sin embargo, con el paso de los meses, las voces de este movimiento popular fueron disminuyendo. En el año 1945, el primer día del nuevo año. Medios de comunicación conocidos como Time Magazine, The New York Times y The Washington Post presentaron a Kyle en sus portadas, vestido con su traje de combate nocturno. Publicaron artículos relacionados con adiós a la guerra, anhelo de paz. Entre ellos, un titular era particularmente claro y provocó intensos debates públicos. Con la partida de los conflictos y los enemigos, la nueva era ya no necesita superhéroes. Sin guerra, ¿cuál era el valor de la existencia de los héroes? ¿La humanidad realmente necesitaba un héroe que estuviera por encima de todos los demás? El regreso del general Kyle a la oscuridad y su retiro de la atención pública podría ser la opción más razonable y sensata. No soy héroes degradantes. El símbolo de la paz debe seguir siendo un emblema cultural, una estatua que resida en el corazón de todos, en lugar de permanecer frente a nosotros, obligándonos a inclinarnos. Callarse la boca. Lo admiramos. ¿Qué hay de malo en inclinarse? Tiene logros gloriosos enores supremos, una leyenda que rivaliza con los dioses. Nuestra era pacífica ahora es algo por lo que luchó duro para lograr. No importa cómo la gente discutiera y debatiera, no podían ocultar un hecho determinado. Kyle. Sin duda, representó una época. Ahora, esa época sangrienta y ardiente se estaba desvaneciendo en la historia a medida que la gente optaba por olvidarla. Finalmente se convirtió en historia para ser estudiada en libros de texto, completamente sellada en el hielo de su fin. Kyle había estado ocupado con la propiedad de la familia Carl, ultimando los asuntos familiares antes de su partida. No había prestado mucha atención a las discusiones afuera. Incluso si lo supiera, probablemente simplemente sonreiría con indiferencia, sin preocuparse demasiado por eso. Después de todo, desde el principio hasta ahora, había vivido para sí mismo, incluidas sus batallas y luchas. En cuanto a ser un héroe, quien quisiera convertirse en uno podría hacerlo. Después de confesarle todo a Lucy, Kyle sintió que se le había quitado un peso de encima, como una piedra pesada. Con la voluntad de Lucy de esperarlo, sus sentimientos mutuos se profundizaron una vez más. Esto también solidificó aún más la resolución de Kyle, haciendo que su anhelo de dejar la tierra por las estrellas fuera más fuerte que nunca. Ese día, Howard llamó con noticias extremadamente importantes. La base de la fortaleza en la isla Tortuga estaba terminada. Emplearon a una importante empresa constructora y utilizaron 10 grandes barcos de transporte para transportar herramientas y materiales de construcción. Con cientos de trabajadores trabajando día y noche, la construcción tomó un mes, lo que resultó en la finalización de la base de la fortaleza en la isla Tortuga Dragón del Atlántico. Cuando Kyle recibió la noticia, la empresa constructora había terminado su trabajo y todos los trabajadores habían abandonado la isla. Con anticipación en sus corazones, Kyle y Lucy, acompañados por Howard, utilizaron el portal de teletransportación para llegar a la base de la isla. La Tortuga Dragón Coloso Antiguo, convocada por Kyle, había permanecido dormida en las profundidades del Atlántico, inmóvil. En el transcurso de un mes, el equipo de construcción trabajó extensamente sobre su espalda, completamente ajenos a su temible forma real. En la parte trasera de la isla de las Tortugas Dragón, un edificio supermoderno de tres pisos de estilo occidental se alzaba en lo alto de un pico. Su diseño circular irradiaba un fuerte sentido de la tecnología y el metal plateado brillaba a la luz del sol. Los círculos arremolinados del portal estaban suspendidos fuera de la puerta de la fortaleza. Lucy pasó su brazo por el de Kyle mientras atravesaban el portal. Kyle miró hacia la fortaleza, que no era menos impresionante por su singularidad que el Palacio Akanda. Reflexionó y preguntó, ¿Howard, cómo está su capacidad defensiva? Si supieras qué materiales incorporé en la capa exterior de la fortaleza durante la construcción, no te harías esa pregunta. Howard, vestido con un traje elegante, salió del portal de teletransportación y se rió entre dientes. ¿No es vibranium, verdad? Kyle arqueó una ceja. Lo hiciste bien. Howard sonrió. Después de establecer una cooperación inicial con Wakanda, el rey T'Chaka acordó venderme vibranio metálico en bruto. Agregue una capa de vibranio a la pared exterior de este edificio casi terminado. Con un exterior de vibranio, puede resistir incluso una engañada de misiles. Realmente te has tomado muchas molestias. Kyle comentó con un toque de asombro. En la actualidad, solo había dos puertas de teletransportación fijas. Uno conectaba la propiedad con las instalaciones subterráneas de Stark Industry y el otro conectaba Stark Industry con la nación de Wakanda. Además de su investigación tecnológica, Howard también se esforzó mucho en comprar mineral de vibranium de Wakanda y transportarlo por aire a Dragon Turdley Island para la construcción de la fortaleza. Su dedicación fue evidente. ¿Por qué no me importaría eso? Esta fortaleza también será mi refugio en el futuro. Howard se rió entre dientes y caminó hacia la puerta metálica de la fortaleza. No te apresures, habrá cosas aún más sorprendentes que podrás ver más adelante. Howard llegó a la puerta, respirando y se dirigió a la puerta. Harviss, abre. Reconocimiento de voz activado. Detección exitosa, acceso otorgado. Acompañada por una voz robótica masculina, una cámara emergió desde lo alto de la pared, apuntando a Howard frente a la puerta para un reconocimiento secundario. La puerta de metal se abrió rápidamente. Bienvenido de nuevo, señor Howard. Al ver esto, Kyle parpadeó y bromeó. ¿Incluso trajiste tu supercomputadora de casa? Como en respuesta a las palabras de Kyle, el hablante junto a la puerta emitió otro sonido. Bienvenido de nuevo, Lord Kyle. Esto es divertido. Lucy se rió y se tapó la boca. Harviss. Bienvenida de nuevo, Lady Lucy. Este sistema inteligente. Lucy smordió ligeramente el labio y se sonrojó mientras bajaba la cara hacia el pecho. Es solo que el sistema de voz se ha integrado completamente con la supercomputadora. Todavía opera como un programa inteligente basado en comandos previamente ingresados, lejos de poseer pensamiento y juicio activos como los humanos o la verdadera inteligencia artificial. Howard suspirió levemente y continuó. Sin embargo, usarlo para administrar la base de la fortaleza es más que suficiente para cumplir el papel de un administrador inteligente. Capítulo 150. Verdad tecnológica. Dentro de la fortaleza, a través de ventanas de piso a techo especialmente diseñadas, se podía contemplar toda la isla junto con la extensión panorámica del océano circundante. El sistema de seguridad total de esta fortaleza es monitoreado en tiempo real por el administrador inteligente Harviss las 24 horas del día. La isla está equipada con numerosas sondas Skinet, que trabajan en conjunto con satélites externos. En cuanto se detecte cualquier intrusión externa, se emitirá una alerta incluso antes de que entren en la isla. Y, por supuesto, con la tecnología de proyección totalmente disfrazada proporcionada por Wakanda, esta isla puede disfrazarse de cualquier cosa. Una isla desierta en medio de una erupción volcánica, un colosal iceberg flotante en el océano o incluso un tornado negro formado. Junto con la tortuga dragón móvil en el océano, la presencia de esta isla esencialmente ha sido borrada del mundo desde su finalización. Howard explicó con confianza, dando un paso dentro de la fortaleza y guiando a Kyle y Lucy. Dentro de la fortaleza, el piso era liso y limpio, las luces de iluminación diurna se encendían secuencialmente en lo alto y las pantallas de proyección brillaban misteriosamente en el pasillo. Al caminar por el espacioso pasillo con sus texturas metálicas, Kyle tuvo una sensación similar a la de pasear por el interior de una nave espacial de una película de ciencia ficción. El estilo interior irradiaba una sensación de tecnología avanzada, dejando claro que fue diseñado meticulosamente nada menos que por el entusiasta de la tecnología Howard. El primer piso de la fortaleza tiene un total de 50 habitaciones individuales, todas equipadas según los más altos estándares hoteleros. Estas salas pueden ser utilizadas por los miembros generales de la familia, siempre que hayan ingresado su información personal en Harvies para obtener acceso. El segundo piso cuenta con 5 salas principales para miembros y 3 salas VIP, que albergan la sala de control de la supercomputadora, así como la sala de mesas redondas para reuniones familiares. El piso superior es el único dormitorio principal, al que actualmente solo usted puede acceder. Howard dijo esto, hizo una pausa y miró a Lucy que estaba junto a Kyle. En ese caso, actualicemos el nivel de acceso de Lucy. Kyle dijo con calma, mientras Lucy se sonrojaba y no podía decirle una palabra. Cada piso de la fortaleza, incluidas las habitaciones, requiere un nivel de acceso apropiado para la entrada. Los 3 pisos superiores son para la vida diaria y nada especial. Déjame bajarte para ver qué hay debajo. Con una sonrisa misteriosa, Howard los condujo al ascensor del primer piso. El ascensor estaba situado en el centro de la fortaleza, de forma cilíndrica, aparentemente elaborado con material de vidrio puro. Era transparente, lo que permitía una vista del exterior con marcos y cables metálicos apenas perceptibles. Harvies, reduce un poco la velocidad del ascensor para que podamos observar cuidadosamente la construcción subterránea de Firtres. Howard emitió la orden y el sistema administrador de inteligencia semiartificial, mientras analizaba los permisos del usuario, analizó el contenido de su discurso a través de un programa del sistema. Entendido, señor. El ascensor se cerró y luego de una leve vibración, inició su descenso, arrastrando a los 3 individuos hacia abajo. Esto es. Kyle abrió mucho los ojos. Ante él se extendía una oscuridad hueca. La parte inferior del edificio de la fortaleza de 3 niveles quedó inesperadamente ahuecada. O más bien, era la montaña de la isla donde se encontraba la fortaleza a la que había sido ahuecada. Debajo, se había construido una instalación subterránea aún más amplia que los niveles superiores. En medio del vacío negro como boca del lobo, el ascensor continuó descendiendo. Las luces en el primer nivel del sótano se iluminaron repentinamente, formando un patrón circular similar a un algo alrededor del ascensor. En el primer sótano se encuentra la sala de entrenamiento, en la que se pueden entrenar cientos de personas simultáneamente. En su interior hay salas para ejercicio físico, entrenamiento con armas de fuego, entrenamiento de combate. Howard no había terminado de explicar cuando Kyle, emocionado, preguntó rápidamente. ¿Hay una cámara de gravedad? Una cámara de gravedad era un lugar superior para el entrenamiento físico, especialmente para el entrenamiento de tipo sobrehumano. Por supuesto, la cámara de gravedad que deseas está presente de forma natural. Howard se encogió de hombros y se acarició con orgullo su pequeña barba. Después de mis mejoras, esa cámara de gravedad puede acomodar hasta 10 personas para entrenar, con una gravedad que alcanza hasta 12 veces. ¿12 veces? Kyle quedó muy asombrado. Este era un nivel de gravedad al que él mismo no podía adaptarse fácilmente. Sin mencionar a los superagentes recién empoderados, incluso individuos como Logan y Natasha tendrían que meterse allí. Howard asintió y dijo, de hecho, se puede aumentar a 15 veces, pero 12 veces ya es bastante significativo. Para una persona promedio, 3 veces ya es el límite de lo que se puede entrenar. 15 veces, eso sería mortal. Lucy colocó su mano sobre su pecho, su corazón se aceleró. Kyle asintió. 15 veces sería un nivel potencialmente mortal para la mayoría de la gente corriente. La horrible presión de la gravedad aplastaría a una persona hasta el suelo. Incluso si uno no muriera instantáneamente, la circulación de la sangre en el cuerpo se vería gravemente impedida. De pie, incluso el cerebro recibiría un suministro de sangre insuficiente y falta de oxígeno. El ascensor continuó descendiendo, llegando y pasando por el segundo nivel del sótano. Esta debería ser la sala de investigación científica estratégica. Dijo Kyle con una sonrisa. A través del ascensor transparente, pudo ver débilmente varias habitaciones iluminadas, cada una de las cuales contenía numerosos equipos de investigación científica. Así es. El segundo nivel del sótano está dedicado a la investigación científica de vanguardia. Por ahora, es el área de mi oficina personal. Después de la colaboración con Wakanda, trabajaremos aquí para perfeccionar y fabricar nuevas fuentes de energía elemental, inteligencia artificial y más. Las palabras de Howard ligaron estrechamente su futuro a esta propiedad familiar en la isla. Entendió que, aunque la isla Tortuga Dragón estaba ubicada en alta mar, con puertas de teletransportación fijas establecidas a industrias Stark y Wakanda, viajar hacia y desde esos lugares sería increíblemente conveniente. Seguridad, secreto, instalaciones bien equipadas y acceso cómodo. Para Howard, este era un entorno de investigación ideal. Aquí puedo explorar pacíficamente las verdades de la ciencia. Howard se frotó las manos, reprimiendo su emoción. Casi deseaba poder entrar ahora mismo y continuar con los experimentos inacabados sobre la producción acelerada de nuevos elementos. Kyle fue su guía, abriéndole continuamente puertas al reino de la verdad científica. Con los abundantes recursos científicos avanzados de Wakanda, la provisión de teorías y productos tecnológicos futuros por parte de Kyle, el entorno de investigación estable y cómodo en Dragon Turtle Island, además de la prolongación de su vida útil a través de la fórmula infinita, Howard se dio cuenta de que se había embarcado oficialmente en un camino que superaba lo desconocido de innumerables científicos que lo precedieron. En un ambiente y condiciones tan favorables, incluso un cerdo, si se le diera suficiente tiempo, podría asomarse a la puerta de la verdad científica. Sin mencionar a alguien como Howard, un genio ingeniero que consideraba sus calificaciones no menos que las de cualquier científico destacado de la historia. Kyle, si tu viaje al espacio tiene el peor resultado, nunca regresar, me esforzaré por explorar las verdades científicas y usaré el poder de la tecnología científica para salvarte. Howard miró a Kyle solemnemente, con un tono serio y decidido. Habiendo experimentado hechizos metafísicos que trascendieron el espacio, Howard no había abandonado la ciencia. Al contrario, se había obsesionado y apasionado aún más por ello. No creía que la proeza tecnológica que llegó al fin del universo no fuera capaz de atravesar el espacio, ni siquiera invertir el tiempo. Muy bien, amigo, eso está arreglado entonces. Kyle sostuvo a Lucy, cuyo rostro estaba lleno de tristeza, con un brazo. Le dio unas palmaditas en el hombro a Howard y dijo con sinceridad, El destino de la familia Carl está en tus manos. El camino para la familia Carl ya estaba prácticamente pavimentado, era hora de dejar de lado todas las preocupaciones y emprender el viaje que debía emprender. Capítulo 151. Tres días. Pasó otro mes. Los miembros de la familia Carl, incluidos agentes y miembros de mayor rango, se trasladaron en secreto a la base de la fortaleza de Dragon Turd la Islanda a través de las puertas de teletransportación. La antigua propiedad se mantuvo como un punto de entrenamiento secreto para formar nuevos talentos dentro de la familia, salvaguardando indirectamente al soldado de invierno, que estaba en sueño criogénico debajo de la propiedad. Durante este tiempo, Kyle una vez más otorgó el entrenamiento de la tarjeta de superagente a 10 agentes. Utilizando materiales especiales, construyó una tercera puerta de teletransportación fija, conectando la base de la isla, Stark Industry y la nación Wakanda, tres lugares distantes. Mientras tanto, ya no podía ocultar la enfermedad de mutación genética a otros miembros de la familia Carl. Después de todo, aunque su físico aún no había mostrado normalidades significativas, su cabello dorado brillante se había vuelto completamente del tono blanco plateado indicativo de enfermedad. En unos seis meses, Kyle se enfrentaría a la muerte debido a una mutación genética forzada impulsada por una radiación nuclear irreversible. Su cuerpo sufriría un autodeterioro que la llevaría a la muerte funcional. Logan, Reina e incluso Natasha, cuando se enteraron de esta grave noticia, quedaron incrédulos. Les llevó mucho tiempo aceptar gradualmente esta verdad. Kyle era su líder y lo seguían lealmente. Era el hombre más fuerte reconocido del mundo y siempre conquistaba los campos de batalla como un supersoldado. Desde ser novato hasta retirarse como general, tuvo un historial impecable en batallas de todas las escalas. Con su fuerza individual, influyó y revirtió el curso de los conflictos, desmanteló la organización higra y obligó a la nación de guerreros a rendirse. Esta figura legendaria, de pie en el pináculo de la pirámide y conocida como el símbolo de la paz, el héroe divino, incluso cuando todos aspiraban a la paz y buscaban la felicidad después del final de la Segunda Guerra Mundial, su cuerpo todavía llevaba la antigua enfermedad de la guerra. Fue como transformarse en una persona mayor, con la cercanía de su fecha límite y la rápida mutación de sus genes, su físico se volvió inestable, perdiendo en ocasiones sus superpoderes por períodos cortos. Logan y Reina, después de que Lucy les informara personalmente a esta noticia, fueron los primeros en encontrar a Kyle y confirmarlo. Allí expresaron por unanimidad su voluntad de abandonar la Tierra y viajar con él a las estrellas. Kyle rechazó su propuesta. Para él, el cosmos estaba lleno de peligros desconocidos. Ya sea que viajara solo o con tres personas, la diferencia no fue sustancial. Además, Logan y Reina eran la fuerza de combate de alto nivel de la familia Carl. Si dejaran la Tierra con él, la familia Carl quedaría realmente en un estado vulnerable. No tienes que preocuparte. Cuida a la familia y te prometo que volveré con vida. Kyle les dijo seriamente. Aunque Logan y Reina estaban indefensos, no pudieron persuadir a Kyle, quien ya había tomado una decisión. Así, en la base insular, a medida que pasaban los días con la melancolía colectiva de los familiares, el tiempo iba pasando. Solo quedaban tres días hasta la estimada salida de Kyle de la Tierra. En estos últimos tres días, Kyle dejó de lado todos los asuntos familiares. Entró en la cámara de gravedad para mantenerse calentado, practicó más de 100 habilidades de lucha que poseía y ordenó su inventario de armas, equipo y cartas. Los artículos almacenados en Card Space, como gemas doradas, artillería pesada y objetos coleccionables, se colocaron en el inventario de la base como objetos físicos, administrados por la directora financiera de la familia, Lucy. Kyle se quedó solo con comida de emergencia, una pistola láser y artículos útiles. Estaba a punto de embarcarse en un viaje extremadamente aventurero, que lo conducirá a una transformación para regresar o a la desintegración en un pequeño montón de escombros en algún rincón distante del universo, enterrado más allá de la Tierra. Esta vez, incluso Kyle tenía dudas en su corazón. En Marbella Art, podría aprovechar las ventajas de un individuo cruzado, conociendo varios peligros conocidos y desconocidos, la línea principal de la historia. Pero una vez que abandonara la Tierra, toda la inteligencia se restablecería a cero y todo dependería de su propia exploración. En la base Dragón Turdle, la cámara de gravedad del segundo sótano. Bajo las deslumbrantes luces de enfoque, Kyle se paró sobre sus manos, haciendo continuamente flexiones con una mano mientras estaba boca abajo. Su cabello blanco plateado estaba humedecido por el sudor, que fluía por sus mechones y formaba un charco en el suelo pulido. 1023, 1024, 1025. Jadeaba pesadamente, su pecho subía y bajaba. Solo estaba vestido con pantalones deportivos, su físico perfectamente proporcionado se mantenía erguido en la proporción áurea, sus músculos y abdominales eran tan sólidos como si estuvieran forjados por el propio hierro. El físico pináculo de un supersoldado, 10 veces el de un humano, factor de curación. Estas habilidades existen dentro de mí, en lo profundo de mi sangre, medula e incluso grabadas en mis genes. Incluso si mis genes mutan, no creas que es tan sencillo quitarme lo que me pertenece. La determinación de Kyle fue inquebrantable mientras mantenía su espíritu y fuerza, negándose a sucumbir a convertirse en una persona común y corriente bajo la influencia de genes mutantes. Cuando se abrieron las puertas mecánicas de la cámara de gravedad, apareció Natasha, vestida con un ajustado traje de cuero negro. Al ver a Kyle adentro, entró rápidamente como si tuviera algo que informar. Señor, hay un mensaje de la propiedad de Nueva York. Furia, furia tiene. Las palabras de Natasha fueron interrumpidas cuando entró en el campo de gravedad de la cámara. Dejó escapar un grito y cayó con fuerza al suelo, con el pecho aplastado bajo la cremallera de su traje de cuero. ¿Esta gravedad está fijada al máximo de 12 veces? La cara de Natasha se puso roja. Usó sus manos para levantarse del suelo, mirando a Kyle, que todavía estaba haciendo flexiones con una mano, con los ojos llenos de asombro. ¿Parecía que este físico monstruoso parecido a un sobrehumano estaba a punto de deteriorarse y morir? ¿Ha llegado Furia a la finca? Preguntó Kyle, ejerciendo fuerza en su muñeca. Su cuerpo rápidamente realizó un medio giro en el aire y aterrizó en el suelo con estabilidad. Sí, y estoy preparado para asumir cualquier puesto en Shnjeld. Natasha respiró hondo y habló con cierto esfuerzo. Incluso con su excepcional físico de superagente, sus movimientos eran lentos y lentos bajo la influencia de 12 veces la gravedad. Kyle asintió. Se volvió hacia el receptor activado por voz en la habitación y dijo, Harviss, apaga la gravedad y cambia al modo de limpieza. Entendido, señor. Sonó la voz de Harviss, y siguiendo la configuración del programa del sistema, el campo de fuerza de gravedad dentro de la habitación se desactivó rápidamente. Natasha relajó el aliento y se levantó del suelo de la habitación. Sin embargo, justo en el momento en que lo hizo, el agua fría de las duchas fijas la empapó por completo. El techo de la cámara de gravedad se había abierto, creando un aguacero momentáneo en el interior. Diez segundos después, el agua se detuvo y un aire cálido y seco fluyó por todos lados de las paredes. Kyle se había limpiado brevemente de la suciedad del entrenamiento. Invocó la carta de Venom y se transformó simbióticamente en un conjunto de ropa informal con capucha. Se puso el slim ring en el dedo de su mano izquierda y lanzó un hechizo, abriendo el portal a la sala de conferencias del segundo piso de la finca. Instó. Vámonos. He preparado un camino brillante para ti. A partir de ahora, te corresponde a ti forjar tu propio destino. Comprendido. Natasha respondió rápidamente, usando sus manos para escurrir su cabello húmedo. Rápidamente siguió los pasos de Kyle y entró en el reluciente portal giratorio. Capítulo 152. Preparando el escenario. En las afueras de Nueva York, en el antiguo emplazamiento de la propiedad de la familia Carl, en la sala de conferencias del segundo piso. Hola, jefe de familia. Cuando el deslumbrante portal emergió repentinamente de la habitación, dos jóvenes doncellas bien entrenadas se acercaron apresuradamente. Sus rostros se llenaron de respeto y alegría mientras permanecían a ambos lados del portal, esperando instrucciones. Como si sintiera su presencia, el hombre afroamericano calvo que llevaba un rato sentado en el sofá de la reunión se levantó. Su ojo izquierdo estaba cubierto con un parche negro y la mirada del ojo derecho que le quedaba era aguda mientras se concentraba en la escena. Ve a buscar la botella de vino tinto que Howard guarda aquí. Kyle instruyó a las criadas después de salir del portal. Luego levantó la mirada hacia el rostro familiar de su viejo amigo y una cálida sonrisa iluminó su hermoso rostro. Fui, ya han pasado unos meses. Sí. Respondió Fui, sacudiendo la cabeza con una mezcla de emociones. La expresión severa que solía tener como director ahora fue reemplazada por una sonrisa amarga. Todo es gracias a ti. Ser director de SHIELD no es un trabajo fácil. Es duro, agotador y problemático. Con eso, Fui se acercó a Kyle y le dio unas palmaritas en el hombro. Parecía triste y desanimado cuando dijo, Kyle, Howard me habló de tu salud por teléfono. Lo lamento. Tengo los recursos que tú tienes y también tengo los que tú no. Me diste el puesto de director de SHIELD, pero realmente no sé cómo ayudarte. No es culpa tuya, y no solo tú, nadie en la Tierra puede ayudarme. Kyle se encogió de hombros y dijo, Solo yo puedo salvarme. ¿Te vas pronto? El rostro ya oscuro de Fui adquirió una expresión más sombría cuando preguntó. Kyle no le ocultó nada y respondió directamente, Permaneceré aquí durante tres días, incluido hoy. La tercera noche intentaré salir de la Tierra utilizando ciertos métodos. Tres días, eh, en ese caso. Furi parecía tener algo en mente pero no continuó. Dejemos este tema. Traje a alguien conmigo. Kyle hizo un gesto y se hizo a un lado, manteniendo el portal reluciente en su forma circular. Natasha, con su cabello rojo fuego, la siguió, dejando huellas húmedas en el suelo. La conozco, Natasha Romanoff, la agente de élite de la Sala Roja Soviética. Furi dijo con una sonrisa amistosa en su rostro mientras se acercaba a Natasha y extendía su mano para estrecharla. La última vez que te vi fue durante la Segunda Guerra Mundial en un acorazado. Kyle te hirió gravemente y te trataron en la sala de interrogatorios, y yo lo arreglé. Ahora soy Natasha Carl. Natasha respondió sin una pizca de amabilidad, dándole a Furi una mirada fría. No le tenía mucho cariño a Furi. Era demasiado sacar a relucir su pasado justo después de conocer a alguien. Llegar a conocer unos a otros. De ahora en adelante, ustedes dos serán socios de Sjeld. Intervino Kyle. Natasha sintió de mala gana en cumplimiento de las palabras de Kyle, mientras Furi se rió entre dientes y dijo con satisfacción. Eso es genial. Tener superagentes en los que puedo confiar y apoyar mientras trabajo juntos en Sjeld me traerá mucha tranquilidad. Después de que los tres se acomodaron cómodamente en el sofá de la conferencia, las criadas trajeron el vino tinto. Vertieron el vino en sus respectivas copas y luego se retiraron. Kyle levantó elegantemente su copa de vino, haciendo girar el rico líquido rojo que contenía y preguntó. Entonces, ¿no te has sentido cómodo durante este tiempo como director de Sjeld? Furi no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de vino pensativamente antes de decir solemnemente. Kyle, tenías razón en una cosa. Tenías razón al decir que Sjeld no es tan simple como parece. El objetivo principal de Sjeld es erradicar Hidra, y eso es cierto, pero muchos de los gerentes y el personal son talentos provenientes de varios departamentos del gobierno y el ejército de los E.U. Las relaciones entre estos departamentos han sido complejas y enredadas desde la formación de Sjeld. ¿Sospechas que hay espías de Hidra entre ellos? Kyle preguntó con calma. No es solo sospecha. Estoy seguro de que los hay. Y recientemente me he dado cuenta de uno. Mi nueva secretaria, alguien con quien interactúa a diario en el trabajo. Furi suspiró frustrado mientras hablaba. Miró a Kyle en tono de disculpa y dijo. Fui descuidado. A pesar de haber tratado tanto con Hidra en el pasado, todavía subestimé su capacidad para infiltrarse e integrarse en todos y cada uno de los departamentos. A Kyle no le sorprendió esto. Después de todo, en la historia original, Sjeld era prácticamente un refugio para Hidra. Entonces, esta situación fue en realidad una mejora. Después de una breve contemplación, preguntó. ¿Ya te ocupaste del espía? Aún no. Después de conocerte, planeó usar esa pequeña rata para descubrir más infiltrados. Furia dijo fríamente. Su único ojo, tan agudo como el de un águila, tenía un sentido de autoridad que presagiaba su futuro papel como director de Sjeld. Eso es bastante simple, en realidad. Kyle se rió entre dientes, reflexionando por un momento antes de decir. Cuando regreses, accidentalmente le cuentas a esa pequeña rata sobre mi grave enfermedad causada por la radiación nuclear, como perdí mis habilidades y he estado descansando aquí en la finca para recibir tratamiento. Además, diles que dejaré este lugar en dos días para vivir en una isla sin nombre. ¿Estás tratando de atraerlos aquí? Furia rápidamente entendió la idea de Kyle al escuchar esto. Kyle asintió y dijo. La organización Hidra es como la propia Hidra. Se corta una cabeza y en su lugar crece otra. Si se atreven a venir en vísperas de mi partida de la tierra, ninguno podrá salir. Natasha levantó la mano e intervino. ¿No será esta trampa demasiado obvia? No creo que los agentes de Hidra caigan en la trampa. No importa si vienen o no. Es solo un intento. Dijo Kyle, cruzando las piernas y recostándose contra el sofá. Sus brillantes ojos azules brillaban con una luz astuta e inteligente mientras hablaba. Además, la mitad de la información que Fury les filtrará es cierta. Mezclando verdades a medias con información importante, junto con el atractivo de matarme a mí, el símbolo de la paz, creo que todavía hay tontos que se meten en esto. No solo los restos de la organización Hidra. Incluso podrían persuadir a otras facciones para que se unan y se lleven una gran sorpresa. Natasha asintió con la cabeza. Ella entendió bien la estrategia de Kyle. De hecho, si se enteran de sus problemas de salud, incluso si la credibilidad es tan baja como uno entre diez, la sala roja sin duda enviará numerosos agentes para investigar. Afirmó Natasha. No solo la sala roja soviética, sino también el Nachtbruch alemán, los samuráis y los ninja del Japón imperial, por cierto, su nivel de odio hacia ti probablemente ha excedido el límite. Fury se rió entre dientes con una sonrisa irónica. La víspera de mi partida, podrán reunirse en la finca. Kyle se rió levemente, casi deseando poder enviarles invitaciones. ¿Quién se atrevería a no aceptarlo? A Kyle le gustaría que no guardaran rencor en el futuro. Preferiría resolverlos todos directa y sinceramente en esta era. Oh, por cierto, hay algo más. No sé si debería decírtelo. Fury vaciló. Bajo la mirada perpleja de Kyle, continuó. Peggy Carter, ¿te acuerdas de ella? ¿Agente Carter? El nombre pareció despertar recuerdos en Kyle. Por supuesto, él no la había olvidado. De ella fue extraída la primera Rare Green Card que cambió el curso de su vida. Era una camarada, una amiga, alguien a quien Steve le había confiado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.